La Selección Nacional de México fue derrotada dos goles a cero por la Selección de Brasil, que logró pasar a cuartos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Los goles de la victoria fueron obra de Neymar Jr. al minuto 51 y de Roberto Firmino al 88. Con ese resultado, el cuadro sudamericano se verá las caras con el ganador del juego entre Bélgica y Japón. La participación de México en el Mundial fue de dos victorias contra las selecciones de Alemania, quedando 1 por 0 y 2 por 1 contra Corea del Sur y de una derrota más contra Suecia de 3 a 0. Notimex